La historia del descubrimiento de América tuvo en Cristóbal Colón y en Fray Bartolomé de las Casas a dos protagonistas tan absolutos como opuestos en su concepción final sobre tan decisivo acontecimiento. El gran almirante tropezó con el continente americano como consecuencia de su empecinada intención de llegar a la India navegando hacia Occidente. No aspiraba a conquistar, sino a hacer negocios. Pretendía abrir una nueva ruta comercial para satisfacer las necesidades europeas de productos del Oriente. La necesidad de solventar su empresa, la posibilidad de ganancias rápidas y fáciles, modificaría ese objetivo. El deseo de conquista y de explotación de los pueblos primitivos de América nublaría las mentes y endurecería los corazones de Colón y de sus sucesores. Fray Bartolomé de las Casas sería el primero en advertir esa contradicción y en batallar contra ella. Admiró profundamente la gesta colombina, pero nunca dejó de criticar sus errores y sus excesos. Sus denuncias fomentaron la leyenda negra del descubrimiento. Sus revelaciones incrementaron los enigmas sobre la figura del descubridor. Sus destinos se cruzaron en el origen de la historia americana y ya no volverían a separarse. Cristóbal Colón, Bartolomé de las Casas Colón, las Casas, dos personajes que representan mundos completamente distintos. Colón, aparte de su condición de marino, descubridor evidentemente de un continente nuevo, tiene una vertiente quizá poco conocida o poco investigada, que es la vertiente de ser el primer colonizador, el hombre que de hecho introdujo un modelo colonial, él y sus hermanos. Hablando de hermanos, pues también ahí quizá el mundo de la familia italiana contó en el caso también de la familia Colón. Lo cierto es que él y, repito, sus hermanos introdujeron el primer intento de modelo colonial, de aplicación de una directriz determinada de explotación de recursos dentro del ámbito antillano. Y, por otra parte, Bartolomé de las Casas representan justamente el punto de vista contrario, se convierte en el apóstol defensor de la causa indígena y, particularmente, en la famosa obra La brevísima relación de la destrucción de las indias, pues representa la exaltación de la bondad indígena, bondad machacada cruelmente por parte de la población española explotadora. Semana Santa de 1493. Pedro de las Casas, un modesto comerciante andaluz, y su pequeño hijo Bartolomé se acercaron al arco de San Nicolás en la ciudad de Sevilla para presenciar un espectáculo prodigioso. El almirante Cristóbal Colón exhibía algunos de los tesoros que había recolectado en sus aventuras por el océano. Hombres de piel cobriza, grandes aves de colores relucientes, máscaras adornadas con piedras preciosas y huesos de peces. A Bartolomé de las Casas, esa imagen le quedaría impresa en la retina y en el alma. Sería su primer encuentro con ese visionario que con su descubrimiento había cambiado el rumbo de la historia. No lo sabía en ese momento, pero ese cruce fortuito también signaría su destino y su fortuna. El 12 de octubre de 1492, el marino oriundo de Génova, Italia, creyó haber coronado la empresa que lo obsesionaba, llegar al extremo oriente navegando hacia el oeste. Los míticos territorios del Gran Can, con que Marco Polo había despertado la curiosidad europea del siglo XIV, eran un objetivo casi prioritario a fines del siglo XV. El proceso de reconstrucción política, social y económica de Europa estaba en un punto de inflexión. Necesitaban nuevas rutas comerciales para sustituir a las que se habían tornado vulnerables tras la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos. Después de las guerras interminables, de las crisis económicas y las pestes del siglo anterior, el espíritu europeo renacía con una concepción menos austera, menos adusta de su propia realidad. Sus exigencias de consumo de joyas, telas, pieles, perfumes, especias y otras materias primas importadas de oriente bien valían el esfuerzo. Explorar y controlar nuevas rutas de intercambio suponía crecimiento económico y político para el reino o el estado que lo consiguiese y promesa de fortuna y gloria para el osado explorador que lo hiciese posible. La Europa de Colón es una Europa cerrada, cerrada. Económicamente, el siglo XV es una centuria en la que Europa crece, ve crecer su población, aumenta toda la circulación interna, Europa tiene un gran déficit económico con Asia, los intercambios con Asia desde el siglo XIII eran importantísimos. y era una Europa necesitada de metales preciosos. Entonces, esa Europa necesitada de metales preciosos y de poder llegar a las vías, a los destinos que ofrecían productos interesantes. Bueno, cuando se habla normalmente de la famosa ruta de la seda o de la ruta de las especias, de la nuez moscada, del clavo, del jengibre, etcétera. Sumatra, Java, Borneo, Ceilán, la India. Europa necesita salir. Para cuando Cristóbal Colón logró convencer a los reyes católicos de que una ruta en línea casi recta hacia el oeste era la forma más rápida y económica para arribar al objetivo, Portugal casi había cerrado el círculo. El marino lusitano Bartolomé Díaz encontraría en 1488 un paso por el extremo meridional de África. Y diez años más tarde, otro portugués, Vasco da Gama, desembarcaría en Calicut, en la India. Colón había trajinado con su proyecto por la corte portuguesa antes de llegar a la castellana y sabía que la carrera se había iniciado con ventaja para la Gisboa del rey Juan II. Por eso su angustia ante las demoras. Seis años duró la espera. Seis años de empecinadas gestiones para obtener la aprobación real de la aventura. Hasta que el 17 de abril de 1492 los reyes accedieron a firmar las capitulaciones de Santa Fe. No se sabe bien por qué el navegante genovés obtuvo tantas mercedes de Isabel y Fernando. Almirante de la Mar Océana, virrey de las tierras que descubriera y porcentaje sobre los beneficios obtenidos, serían las más importantes. Y ese es el proyecto que él presenta primero en Portugal, donde no le hacen caso, porque los portugueses están recorriendo un camino nuevo, y luego lo presenta en España. Y parece que quien más le apoyó fue la reina Isabel la Católica. El rey Fernando dice que en un momento manifestó que era una especie de personaje medio loco. Eso le atribuyen al rey Fernando, pero ella no. Ella parece que le interesaba y fue Castilla la que apoyó. Claro, se incorporó a Castilla, los territorios del nuevo continente. Toda la vida del descubridor de América estuvo teñida de situaciones contradictorias, de secretos y de sospechas nunca aclaradas del todo. Su existencia se parece más a un mito que a un personaje histórico. Todavía se debate si era de origen genovés, si conocía previamente las tierras que después dijo descubrir, si aspiraba a la gloria o si solo se preocupaba por las riquezas que le aportaría el nuevo mundo. Colón alimentaría en vida muchos de esos enigmas sobre su pasado anterior al descubrimiento de América. Su actuación, una vez que creyó logrado su objetivo, no sería muy distinta. Contradictorio, primero anunció que había arribado a las costas de los fastuosos reinos de Zipango y Katai, es decir, Japón y China, pero luego admitió que solo estaba próximo a ellos. Ambicioso, alimentó la imaginación de sus protectores sobre fabulosas riquezas para lograr financiar nuevos viajes. Pero solo logró pobres muestras que fundamentaran esas expectativas. Soberbio para algunos, falto de carácter para otros, solo cosechó ingratitudes y desaciertos. No fue buen gobernante ni él ni los suyos. Entre otras cosas porque ya la propia corona también, pronto cuando se dio cuenta ya a partir del segundo viaje, que la envergadura del descubrimiento era muy superior a lo que él pensaba. Y sobre todo a partir del tercer viaje, cuando se descubre que aquello es un continente, la corona da marcha atrás y todas aquellas concesiones que había realizado en las capitulaciones de Santa Fe las retira. Sus primeros biógrafos también resultaron confundidos por la personalidad enigmática y multifacética del gran almirante. Fray Bartolomé de las Casas sería uno de ellos y contribuiría en transformar a ese hombre obstinado en un personaje profundamente contradictorio. Héroe de leyenda por un lado y al mismo tiempo lo más parecido al jefe de una banda de desalmados asesinos que con su ejemplo sentarían las bases para uno de los peores genocidios de todos los tiempos. Es que Cristóbal Colón es un personaje complejísimo, complejísimo, pero es un hombre de su época, es un hombre de encrucijada perfecta, es un hombre que participa de las nuevas corrientes del Renacimiento y entonces es un hombre casi racionalista, es un hombre de experimentación, es un hombre que observa, gran observador, es un hombre que va abriendo caminos nuevos en todo aquello que está haciendo, pero a su vez incluso es un hombre medieval, es un hombre que tiene, que arrastra unas creencias, unas leyendas. Por ejemplo, él en primer viaje va buscando el cipango, vale, bueno, ya lo había dicho Marco Polo y después Toscanel y etcétera, vale, pero es que cuando vuelve él dice que acaba de estar en el paraíso, en la zona del paraíso terrenal y él va a identificar las zonas de los jardines del Edén, Tarsis, Ofir, el reino de Saba. La admiración temprana que sintió de las casas por Colón y la posibilidad de acceder a testimonios manuscritos del almirante, hoy desaparecidos, le permitieron escribir su historia de las indias. Esta obra se convertiría en la primera crónica integral sobre el descubrimiento y sus consecuencias. Sería también el origen de buena parte de las polémicas surgidas a posteriori en torno a la vida del visionario navegante. Yo resumiría la figura de las casas, primero, como cronista, es el gran cronista de Colón. Porque lo que sabemos de Colón, de los viajes colombinos lo sabemos, o por el hijo Hernando Colón, cuando escribe la historia del almirante, que además nos llegó por una traducción que se publicó en Venecia en 1571, en una traducción donde pudo haber interpolaciones y sobre todo porque los viajes de Colón y los diarios de Colón, el que los refleja y los recoge es Bartolomé de las casas. Como cronista es único. Segundo, único también e irreemplazable porque él vive la mayor parte de los acontecimientos que narra, precisamente en virtud de esa longevidad suya de sus noventa y tantos años. Cuando él habla de las juntas de Valladolid, o habla del cardenal Cisneros, o cuando habla de Adrián de Utrecht, o cuando habla del propio Colón, es que él los conoció, es que él los trató. Fray Bartolomé de las Casas convirtió a Cristóbal Colón alternativamente en un dios o en un demonio, quizás sin desearlo, y como consecuencia de su propia impronta. Su vida no sería menos contradictoria que la del gran almirante, por lo menos desde que sus destinos se cruzaron en aquella plaza de Sevilla. Bartolomé de las Casas había nacido en esa ciudad andaluza en 1484. Tenía nueve años cuando vio los trofeos que el almirante había traído en su viaje revelador. Su padre integraría la dotación del segundo viaje de Colón, y diez años después, él se enrolaría en la expedición de Nicolás de Obando. Con 30 navíos y alrededor de 2.500 tripulantes, era la armada más poderosa de las enviadas hasta entonces al Nuevo Mundo. Su misión era consolidar el dominio sobre los territorios insulares descubiertos, recaudar riquezas, explorar y ampliar las conquistas. Hay que recordar que su padre forma parte de la tripulación de Colón en el segundo viaje. Hay que recordar que el propio Las Casas va a las Indias ya desde 1502 en la expedición de Obando. Él conoce a Fernando el Católico, él conoce a Carlos V, él conoce a Cisnero, él conoce al Melchor Cano, Domingo de Soto, al padre Victoria, a Juan López de Palacio Rubio, conoce a Fernández de Oviedo el coronista, él conoce a Juan Ginés de Sepúlveda con el que tiene esa famosa controversia. Es decir, el valor de él no es solamente su longevidad, su hiperactividad, su entusiasmo por defender determinadas ideas, sino el valor de su crónica y la autenticidad de su crónica porque fue testigo de la mayor parte de las cosas que contó. Mientras tanto, un colón enfermo y amargado por los desaires que había recibido, se haría a la mar con una maltrecha flotilla de cuatro buques en 1502. Sería su cuarto y último viaje para tratar de encontrar la ruta hacia las provincias continentales de China y de la India. Sería su postrero y definitivo fracaso que sus enemigos aprovecharían para denigrarlo hasta su muerte en 1506 en Valladolid. La suerte del joven Bartolomé de las Casas sería en esos años muy diferente a la del Gran Almirante. En la isla La Española, actual Haití y Santo Domingo, recibió tierras y contingentes de aborígenes sometidos para que las trabajasen en su provecho. Ese servicio obligatorio se basaba en la interpretación y aplicación en América de la institución castellana de la encomienda, aplicada en las guerras de reconquista contra los moros. El rey concedía a un conquistador el derecho de mandar sobre sus conquistados, a cambio de que los evangelizara y los instruyera. Los soberanos católicos, Isabel y Fernando, trasladarían a América ese espíritu de cruzada con el aval del Papa Alejandro VI. La cruz y la espada se convertían en dos partes del mismo proceso histórico. En su nombre se cometerían todo tipo de desatinos, casi sin oposición. Por lo menos hasta que de las casas hiciera oír su poderosa voz. Los reyes católicos, de un primer momento, tienen la idea clara de que la única justificación a la incorporación de aquellos territorios a su soberanía es evangelizar a los indios, sacarlos de un estado de paganismo y volverlos a un estado de cristianismo que es el único propio de las personas civilizadas y el único que garantiza la vida eterna. Y esa evangelización es el punto número uno. Es más, por ese prurito de evangelización, los reyes católicos renunciarán muy pronto a la esclavización de esas poblaciones, renunciarán a los beneficios económicos que pueden derivarse de hacerlos esclavos y de venderlos como esclavos. Y dirán, no, son hombres libres, tienen los mismos derechos y deberes que los españoles y nosotros tenemos con ello una misión histórica que nos ha sido dada por la Providencia que es evangelizarlos. La escasez de mano de obra, sobre todo para incrementar la explotación de los exiguos yacimientos de oro descubiertos en la isla, obligó a Colón a ceder a grupos de indígenas a los colonos en 1499. Para cumplir con las exigencias de los reyes de España, los naturales debían ser bautizados e instruidos en los principios básicos de la religión cristiana a cambio de su servicio. La realidad era otra. Si nos referimos al aspecto legal, no cabe duda que en vísperas de su fallecimiento, la reina Isabel en su codicilo dijo una cosa muy interesante. A los indios de América, a los indios de aquel nuevo continente, del nuevo continente, ese ya parecía que era un nuevo continente, hay que tratarlos exactamente igual que al resto de los seres humanos, independientemente de que pensara evangelizarlos, claro. Pero al menos hay que tratarlos igual. Otra cosa es que luego los españoles que fueran allí, algunos se portaran duramente, ¿no? Eso ya a título particular, pues no se sabe lo que ocurriera. Pero desde el punto de vista legal, eso es lo que dice la reina Isabel. El descubrimiento de América había sido la consecuencia de un emprendimiento con más propósito comercial que conquistador. Pero las grandes ciudades, los míticos imperios del extremo oriente, se habían transformado en humildes chozas y villorrios, habitados por nativos con un muy elemental grado de civilización, según los cánones europeos de la época. Las delicadas telas y las codiciadas especias se reducían a escasos puñados de oro y perlas, obtenidas de esos aborígenes mediante engaños o crueles tormentos. Demasiado poco para tantos riesgos. Para evitar que el desengaño hiciera naufragar su empresa, Colón concedió propiedades a esos desposeídos que se enrolaban con la esperanza de una rápida fortuna. En el Nuevo Mundo, los advenedizos jugaban a ser señores. Y ese juego sería muy pronto mortal para los indios, despojados de toda clase de derechos y cargados de obligaciones. Como no se encontraba oro ni se encontraba unas riquezas que fueran directamente utilizables en términos económicos para rendir cuenta a sus patronos, pues entonces se le ocurre una idea que no es suya, sino que es la idea de esclavizar a las poblaciones que se encuentran. Es una idea que ya están empleando sistemáticamente los portugueses en el oeste africano y que estaba dentro de la norma de la época, porque ni los estados ni las iglesias dijeron nunca una palabra en contra de la esclavitud, nunca. Y él creía que era otro camino bueno para conseguir esos resultados económicos. Bartolomé de las Casas había realizado estudios de latín y humanidades antes de partir hacia su incierto destino americano. Esa base cultural lo ayudaría para que fuera ordenado sacerdote en 1507. América necesitaba soldados y religiosos por igual para que la conquista y la evangelización marcharan parejas según los deseos reales y papales. Y así sucedió para el joven sacerdote. En 1511 se enroló como capellán militar en la expedición que emprendió Pánfilo de Narváez hacia Cuba. La gran isla en la que Colón creyó ver la fabulosa e inconquistable Cipango o Japón de los tiempos de Marco Polo, exhibió las mismas cortedades que sus hermanas antillanas. Ni civilizaciones avanzadas, ni oro ni piedras preciosas en abundancia. Los aborígenes, sometidos por el poder del fuego de los arcabuces españoles, serían el botín más preciado. Nuevamente, la conquista dio paso a la colonización y a una explotación cada vez más intensa y despiadada de los naturales. Esa colonización rara vez permitía la evangelización y las voces de protesta comenzaron a escucharse en Santo Domingo, la ciudad capital del Nuevo Mundo. Colón estaba en un gran apuro. La empresa no resultaba rentable y además suscitaba resistencias y estaba a punto de chocar con los dominicos. A él le habían financiado una empresa y él tenía que dar cuenta en términos económicos. A sus patrocinadores le tenía que ofrecer ventajas económicas antes que ninguna otra. Y por lo tanto, él intentaba lo que hoy se llama, con un término muy traído del sistema capitalista, la cuenta de resultados. Necesitaba una buena cuenta de resultados. Entonces, ¿qué pasaba? Que había que sacar riqueza. ¿Cuál era lo principal y lo más a mano? El oro. El oro era lo principal y entonces él tenía un ansia de encontrar oro para justificar el viaje y el dinero empleado en la empresa. Pero claro, el oro resultó que no era muy abundante en el Caribe y que entonces había que irlo a buscar a otras partes. En 1510 había llegado a la española un puñado de frailes dominicos que no tardaron en descubrir los excesos y los maltratos a los que eran sometidos los indígenas. Para la Navidad de 1512, Fray Antonio de Montesinos, en nombre de la Comunidad Dominica, pronunció una homilía que impactó con fuerza descomunal en el espíritu del joven sacerdote. Frente a todas las autoridades de la isla, Montesinos descargó sus acusaciones. ¿Con qué derecho y justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas? ¿Estos no son hombres? ¿No tienen almas racionales? Tened por cierto que en el estado en que estáis no os podéis salvar más que los moros o turcos que carecen y no quieren la fe de Jesucristo. Bartolomé de las Casas ya no sería el mismo de antes. Todavía intentaría defender por un tiempo la institución de la encomienda y la necesidad de su vigencia para avanzar en la conquista y la colonización. Pero esos debates iban a exhibir ante sus ojos una realidad que le resultaría progresivamente insoportable. Bartolomé de las Casas terminaría renunciando a todas sus encomiendas para abrazar con una pasión incontenible la defensa de los aborígenes y de sus derechos. Ese hombre hubiera sido un hombre oscuro como tantos otros encomenderos si no llega utilizando el tópico bíblico si no llega a caerse del caballo. Entonces él se cae del caballo, descubre aquello, conoce los sermones de Montesinos, entra a la Orden Dominica donde había una gran tradición en ese sentido, una tradición que se deriva de Santo Tomás y entonces, pues, a partir de entonces tiene la fe del neófito, la fe del converso, reniega de toda su vida secular anterior y de todas las injusticias que hubiera podido cometer y cree que a partir de ahora su única misión en la vida es conseguir esa lucha por la justicia en el trato del indio. En 1516, convencido de que su misión era la de informar al rey, Fernando el Católico, sobre los agravios que en su nombre se cometían en las Indias, Bartolomé de las Casas viajó a España. Su argumento principal desmentía la interpretación colombina sobre la que se había edificado la institución de la encomienda indiana. Ni los reyes ni el papa que les dio poder para entrar en las Indias. No los pudieron despojar de sus señoríos públicos y particulares, estados y libertad, porque no eran moros o turcos que tuviesen nuestras tierras usurpadas, o trabajasen para destruir la religión cristiana, o en guerras injustas nos fatiguen e infestan. En la búsqueda de mejores argumentos para sostener su causa, Bartolomé de las Casas comenzó en 1522 a recopilar testimonios y documentos para su historia de las Indias. El fraile había conocido a Colón y gracias a su relación con su familia tuvo acceso a muchos documentos fundamentales de esa epopeya. entre ellos, el cuaderno de bitácora de ese primer e histórico viaje. Bartolomé de las Casas admiraba a Colón y lo demostró en su relato escrito en una época en que hablar mal del almirante era moneda corriente. Él transcribe, recoge, nos da muchos datos, es fuente de primera magnitud en lo que se refiere a toda esta etapa, salvo cuando entraba ya el conflicto del índio. Ahí ya pierde un poco la noción de las cosas, se apasiona en exceso y se hace riguroso, rígido, durísimo y en fin, los adjetivos y epítetos que maneja son continuamente casi, casi, destrozan ya a cualquiera que vaya un poco en contra del índio. Entonces, ahí ya, pues, con eso hay que tener un poco cuidado y algunas veces, precisamente por esa pasión, se hace demasiado exagerado. Abusa de, precisamente, de insistir demasiado y de ser demasiado rígido y riguroso. El respeto y la exaltación al genio colombino que hizo en su narración solo se oscurecería con el relato del proceso de colonización en la española. El gran Cristóbal Colón se transformaría allí en un mercader interesado en acallar las quejas de quienes consideran que sus viajes solo aportan deudas a la corona. Área, área, espacio, espacio, ámbito, ámbito, va poniendo de manifiesto cada una de las atrocidades realizadas en ese periodo de colonización, de conquista primero, de colonización después. Y nunca menciona directamente a Colón. Eso sí que es cierto. Nunca le menciona directamente. Pero yo creo que con el tiempo cambiaría un poco su actitud aunque parece ser que había cierta amistad con la familia Colón. El comportamiento que de las casas achaca a Colón no era con todo condenable para los europeos de esa época. Nada demasiado malo veían en la sobreexplotación de los aborígenes para obtener la mayor cantidad posible de oro, perlas, algodón y otros productos que sirvieran para demostrar que el esfuerzo conquistador valía la pena. En esa Europa del momento la esclavitud está introducida. La propia España, en la época en que Colón va hacia América, hay esclavos negros. Esclavos negros que van a pasar incluso con sus señores a desempeñar la empresa conquistadora y que nadie se rasga las vestiduras. Y el propio padre de las casas en una teórica humanitaria posición va a proponer la trata de negros, la introducción de los africanos en América para sustituir el trabajo indígena. Después se va a arrepentir, ¿no? Pero él va a lanzar esta posibilidad. Las fantasías y las promesas esgrimidas por Colón para convencer a los reyes católicos y a los financieros de esos primeros viajes se habían vuelto en su contra. Las carabelas no retornaban aún cargadas de valiosos productos, pero sí repletas de acusaciones y de calumnias contra el almirante y sus más fieles seguidores. Ante semejante escenario no cabían muchas opciones para el marino genovés. Colón, y especialmente su hermano Bartolomé, admitirían toda clase de tropelías contra los indígenas para evitar que creciera el descontento y las rebeliones entre los españoles. Es el Colón que tiene por primera vez oportunidad de trasladar el modelo de ideas coloniales que él tiene, trasladarlas a la práctica, a la práctica concreta. Y en esa práctica colonial, y eso está perfectamente demostrado y está demostrado además en un libro reciente, hay una evidencia que es la absoluta y total violencia, la perversidad, no tiene defensa ninguna el modelo que Antillas intentó aplicar Colón. Es un Colón absolutamente despótico, es un Colón mata indios. Esa desaprensión inicial por parte de los Colón había originado en pocos años una conducta absolutamente salvaje por parte de los encomenderos. Fray Bartolomé de las Casas los acusaría de no proteger a los aborígenes, como había ordenado la reina Isabel, ni de permitir su evangelización, como pediría el Papa. No descargó todo el peso de la culpa en el almirante, pero tampoco lo eximió de responsabilidades y de una marcada falta de sensibilidad para comprender el problema. A la muerte de Fernando el Católico, ocurrida pocos meses después de su regreso a España en 1516, el impetuoso sacerdote obtendría el apoyo del regente real, el cardenal Francisco de Cisneros, contando con tan poderosa protección, Bartolomé de las Casas aprovechó para elaborar un ambicioso y revolucionario proyecto que apuntaba a modificar drásticamente la situación de los aborígenes en América. Se trataba de la formación de comunidades indígenas administradas por españoles dispuestos a evangelizar y civilizar a esos naturales, no a explotarlos en su propio beneficio, como ocurría hasta entonces. La muerte del cardenal Cisneros en 1517 impidió que el plan pudiera superar su etapa de proyecto. De las Casas sólo consiguió, luego de deambular durante varios meses por la corte de Carlos I, que se le concedieran tierras en Cumaná, la actual Venezuela. Allí, con un grupo de religiosos y de colonos agricultores, intentaría poner en práctica en 1518 las ideas que había expuesto en su proyecto. Pero las tribus de la región eran de temperamento belicoso, muy diferente a las taínas de la española, y el experimento concluyó con una catástrofe. Los nativos se rebelaron sin motivos conocidos, destruyeron las instalaciones de la comunidad y mataron a los españoles que encontraron a su paso. El fracaso no amedrentó al religioso en su prédica, pero perjudicó sus iniciativas futuras. Él es un defensor de los indios, básicamente, pero no es un reformador social general que tenga una visión completa del mundo en términos revolucionarios. Él acepta el mundo que le ha dado a vivir como él, acepta la esclavitud como un hecho que está dentro de ese mundo, pero sus indios son intocables porque los indios lo que hay que hacer es evangelizarlos, aculturarlos, ponerlos al servicio de una idea superior y no hacerles ningún daño. Cada vez que Bartolomé de las Casas insista con la necesidad de humanizar el trato hacia los indígenas americanos, sus detractores le recordarán el episodio de Cumaná. El trágico final de la utopía era suficiente para demostrar el error de cualquier estrategia que pretendiera una amistosa integración con los nativos. Las violentas conquistas de México y de Perú se encargarían de equilibrar la balanza. Los fabulosos beneficios obtenidos por Hernán Cortés y Gonzalo Pizarro acallarían por un tiempo las conciencias. Pero la ambición y el descontrol de los conquistadores no tardaría en convertirse en un espectáculo imposible de ocultar. Asesinatos, enfrentamientos, motines y hasta una guerra civil en Perú entre pizarristas y almagristas demostrarían a Carlos V la necesidad de poner límites a tanto descontrol. De las Casas aprovechó la oportunidad para machacar sobre el hierro caliente. En 1542 escribió la famosa Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias un compendio sobre las atrocidades cometidas por los españoles desde el descubrimiento hasta entonces. En primer lugar, él es exagerado, él es vehemente él es un trianero de una fuerza desbordante, exuberante y todo lo magnifica, todo lo engrandece pero él necesita también hacerlo porque él tiene que llamar la atención él está convencido de que el indio es libre él no niega la conquista lo que niega es el poder temporal del papa él niega la teoría de la donación pontificia La Brevísima era una obra de batalla incurre en exageraciones y en absoluta falta de objetividad pero sobre un fondo de verdad histórica influiría en la promulgación de las llamadas leyes nuevas esa legislación no alteraría sustancialmente el régimen de explotación de los indios pero apuntaría a controlar algunos de sus efectos más nocivos Se ratificó la prohibición de esclavizar a los aborígenes y se suprimió el beneficio de herencia de las encomiendas Una rebelión de los nobles perjudicados por esta medida obligaría a dar marcha atrás con esta disposición La decisión es cómo intentar suavizar lo más posible no abandonando pero marcando ya las nuevas pautas de futuro es decir que ni las leyes nuevas deben ser tan rigurosas ni la legislación tiene que ser tan estricta en contra de unas posturas determinadas sino que hay que intentar suavizar lo más posible y compaginar y congeniar todas estas corrientes que están confluyendo en estos momentos y que a su vez incluso son enormemente fructíferas precisamente para el nuevo orden mundial la nueva manera de concebir y de enjuiciar precisamente a estos mundos nuevos que se están descubriendo Los encomenderos no sólo no renunciarían tan fácilmente a sus privilegios sino que además buscarían venganza En 1546 consiguieron que de las casas no pudiera hacerse cargo del obispado de Chiapas en el sur de México pero no lograrían acallarlo En 1550, por decisión de Carlos V defendería la necesidad de la humanización de los métodos de conquista y colonización frente a un consejero del rey Ginés de Sepúlveda En ese debate se enfrentarían claramente las dos posiciones Ginés de Sepúlveda defendería la tesis de la superioridad de la civilización europea para legitimar el derecho de predominio sobre los pueblos aborígenes De las Casas insistió en la necesidad de construir un orden más justo y equitativo En un momento determinado, Carlos V, son tantas las cosas que está escuchando de las Casas sobre todo y de alguno de los seguidores suyos y por otra parte el mundo ya más académico y más racionalista y más clásico de Sepúlveda e incluso la escuela de Salamanca que entonces en un momento determinado este contraste de opiniones y este enfrentamiento incluso de estas figuras está por un verdadero problema de conciencia hay un momento en que Carlos V no sabe qué hacer si abandonar las Indias incluso en un momento dice que puede abandonarlas y ahí sale la victoria y sale la escuela de Salamanca diciendo eso jamás eso de ninguna manera el derecho internacional etcétera pero hay con las leyes nuevas que también es un momento es un momento verdaderamente delicado en la historia de América y Carlos V pues está necesitando apoyos intelectuales argumentos y algo que le ayude a decidir sobre el futuro de esas nuevas tierras El Consejo Real prohibiría la divulgación del debate para evitar nuevos agravios a la imagen de un emperador agobiado por otros graves acontecimientos en Europa pero la publicación de la brevísima relación de la destrucción de las Indias tendría un efecto devastador para España en el futuro Los enemigos políticos del emperador Carlos V la aprovecharon para desprestigiar sus últimos años de reinado y los partidarios de la reforma religiosa para demostrar la naturaleza cruel y codiciosa de los papistas El debate en las Casas Sepúlveda no es más que uno más de toda una serie de polémicas ideológicas entre grupos de presión diferentes en la corte unos a favor de un régimen colonial duro y otros en cambio provenientes sobre todo de la vieja escolástica cristiana dominicos que cuestionan la legitimidad moral de este tratamiento de los indios No es un debate ni mucho menos único Lo que sí que llama la atención y es más paradójico es que Sepúlveda que representaba el punto de vista oficial el punto de vista más cercano a la corte de Carlos V tuviera problemas para publicar su obra en España tuviera de hecho que editarla en Roma y sin embargo la brevísima relación de la destrucción de las indias cosa que ignoran muchas veces la gente se edita en Sevilla en 1552 es decir tiene menos problemas el punto de vista crítico respecto al régimen colonial español en América para dar a conocer su obra que no el punto de vista oficialista Más allá de la legitimidad del reclamo Bartolomé de las Casas proporcionaría argumentos más que nutridos a los partidarios de la leyenda negra de la conquista española de América El afán desmedido de lucro sería desde entonces la causa eficiente de la ocupación de territorios de las matanzas indiscriminadas y de la transculturización definitiva de los pueblos originarios del Nuevo Mundo Esa leyenda negra terminaría incluso por enfrentar a Colonia de las Casas mucho más allá de los límites que los propios protagonistas habrían admitido El afán desmedido de lucro El afán desmedido de lucro Creyó haber coronado la empresa que lo obsesionaba llegar al extremo oriente navegando hacia el oeste Los míticos territorios del Gran Can con que Marco Polo había despertado la curiosidad europea del siglo XIV eran un objetivo casi prioritario a fines del siglo XV El proceso de reconstrucción política, social y económica de Europa estaba en un punto de inflexión Necesitaban nuevas rutas comerciales para sustituir a las que se habían tornado vulnerables tras la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos Después de las guerras interminables de las crisis económicas y las pestes del siglo anterior el espíritu europeo renacía con una concepción menos austera menos adusta de su propia realidad Sus exigencias de consumo de joyas telas pieles perfumes especias y otras materias primas importadas de oriente bien valían el esfuerzo Explorar y controlar nuevas rutas de intercambio suponía crecimiento económico y político para el reino o el estado que lo consiguiese y promesa de fortuna y gloria para el osado explorador que lo hiciese posible La Europa de Colón es una Europa cerrada Cerrada Económicamente el siglo XV es una centuria en la que Europa crece ve crecer su población aumenta toda la circulación interna Europa tiene un gran déficit económico con Asia los intercambios con Asia desde el siglo XIII eran importantísimos y era una Europa necesitada de metalización de metales preciosos entonces esa Europa necesitada de metales preciosos y de poder llegar a las vías a los destinos que ofrecían productos interesantes cuando se habla normalmente de la famosa ruta de la seda o de la ruta de las especias de la nueve moscada del clavo del jengibre etc Sumatra Java Borneo Ceilán la India Europa necesita salir para cuando Cristóbal Colón logró convencer a los reyes católicos de que una ruta en línea casi recta hacia el oeste era la forma más rápida y económica para arribar al objetivo Portugal casi había cerrado el círculo el marino lusitano Bartolomé Díaz encontraría en 1488 un paso por el extremo meridional de África y diez años más tarde otro portugués Vasco Dagama desembarcaría en Calicut en la India Colón había trajinado con su proyecto por la corte portuguesa antes de llegar a la castellana y sabía que la carrera se había iniciado con ventaja para la Yisboa del rey Juan II por eso su angustia ante las demoras seis años duró la espera seis años de empecinadas gestiones para obtener la aprobación real de la aventura hasta que el 17 de abril de 1492 los reyes accedieron a firmar las capitulaciones de Santa Fe no se sabe bien por qué el navegante genovés obtuvo tantas mercedes de Isabel y Fernando almirante de la maroceana virrey de las tierras que descubriera y porcentaje sobre los beneficios obtenidos serían las más importantes y ese es el proyecto que él presenta primero en Portugal donde no le hacen caso porque los portugueses están recorriendo un camino nuevo y luego lo presenta en España y parece que quien más le apoyó fue la reina Isabel la Católica el rey Fernando dicen que en un momento manifestó que era una especie de personaje medio loco eso le atribuye al rey Fernando pero ella no ella parece que le interesaba y fue Castilla la que apoyó claro se incorporó a Castilla los territorios del nuevo continente ¿no? Toda la vida del descubridor de América estuvo teñida de situaciones contradictorias de secretos y de sospechas nunca aclaradas del todo su existencia se parece más a un mito que a un personaje histórico todavía se debate si era de origen genovés si conocía previamente las tierras que después dijo descubrir si aspiraba a la gloria o si solo se preocupaba por las riquezas que le aportaría el nuevo mundo Colón alimentaría en vida muchos de esos enigmas sobre su pasado anterior al descubrimiento de América su actuación una vez que creyó logrado su objetivo no sería muy distinta contradictorio primero anunció que había arribado a las costas de los fastuosos reinos de Zipango y Katai es decir Japón y China pero luego admitió que solo estaba próximo a ellos ambicioso alimentó la imaginación de sus protectores sobre fabulosas riquezas para lograr financiar nuevos viajes pero solo logró pobres muestras que fundamentaran esas expectativas soberbio para algunos falto de carácter para otros solo cosechó ingratitudes y desaciertos no fue buen gobernante ni él ni los suyos entre otras cosas porque ya la propia corona también pronto cuando se dio cuenta ya a partir del segundo viaje que la envergadura del descubrimiento era muy superior a lo que él pensaba y sobre todo a partir del tercer viaje cuando se descubre que aquello es un continente la corona da marcha atrás y todas aquellas concesiones que había realizado en las capitulaciones de Santa Fe la retira sus primeros biógrafos también resultaron confundidos por la personalidad enigmática y multifacética del gran almirante Fray Bartolomé de las Casas sería uno de ellos y contribuiría en transformar a ese hombre obstinado en un personaje profundamente contradictorio héroe de leyenda por un lado y al mismo tiempo lo más parecido al jefe de una banda de desalmados asesinos que con su ejemplo sentaría en las bases para uno de los peores genocidios de todos los tiempos es que Cristóbal Colón es un personaje complejísimo complejísimo pero es un hombre de su época es un hombre de encrucijada perfecta es un hombre que participa de las nuevas corrientes del renacimiento y entonces es un hombre casi racionalista es un hombre de experimentación es un hombre que observa gran observador es un hombre que va abriendo caminos nuevos en todo aquello que está haciendo pero a su vez incluso es un hombre medieval es un hombre que tiene que arrastra unas creencias unas leyendas por ejemplo en primer viaje va buscando el cipango vale bueno ya lo había dicho Marco Polo y después Toscanel y etcétera vale pero es que cuando vuelve él dice que acaba de estar en el paraíso en la zona del paraíso terrenal y él va a identificar pues las zonas de los jardines del Edén Tarsis o Fir el reino de Saba la admiración temprana que sintió de las casas por Colón y la posibilidad de acceder a testimonios manuscritos del almirante hoy desaparecidos le permitieron escribir su historia de las indias esta obra se convertiría en la primera crónica integral sobre el descubrimiento y sus consecuencias sería también el origen de buena parte de las polémicas surgidas a posteriori en torno a la vida del visionario navegante yo resumiría la figura de las casas primero como cronista es el gran cronista de Colón porque lo que sabemos de Colón de los viajes colombinos lo sabemos o por el hijo Hernando Colón cuando escribe la historia del almirante que además nos llegó por una traducción que se publicó en Venecia en 1571 en una traducción donde pudo haber interpolaciones y sobre todo porque los viajes de Colón y los diarios de Colón el que los refleja y los recoge es Bartolomé de las casas como cronista es único segundo único también e irreemplazable porque él vive la mayor parte de los acontecimientos que narra precisamente en virtud de esa longevidad suya de sus 90 y tantos años cuando él habla de las juntas de Valladolid o habla del cardenal Cisneros o cuando habla de Adrián de Utrecht o cuando habla del propio Colón es que él los conoció es que él los trató Fray Bartolomé de las casas convirtió a Cristóbal Colón alternativamente en un dios o en un demonio quizás sin desearlo y como consecuencia de su propia impronta su vida no sería menos contradictoria que la del gran almirante por lo menos desde que sus destinos se cruzaron en aquella plaza de Sevilla Bartolomé de las Casas había nacido en esa ciudad andaluza en 1484 tenía nueve años cuando vio los trofeos que el almirante había traído en su viaje revelador su padre integraría la dotación del segundo viaje de Colón y diez años después él se enrolaría en la expedición de Nicolás de Obando con 30 navíos y alrededor de 2.500 tripulantes era la armada más poderosa de las enviadas hasta entonces al nuevo mundo su misión era consolidar el dominio sobre los territorios insulares descubiertos recaudar riquezas explorar y ampliar las conquistas hay que recordar que su padre forma parte de la tripulación de Colón en el segundo viaje hay que recordar que el propio en las Casas va a las Indias ya desde 1502 en la expedición de Obando él conoce a Fernando el Católico él conoce a Carlos V él conoce a Cisnero él conoce al Merchor Cano Domingo de Soto al padre Victoria a Juan López de Palacio Rubio conoce a Fernández de Oviedo el coronista él conoce a Juan Ginés de Sepúlveda con el que tiene esa famosa controversia es decir el valor de él no es solamente su longevidad su hiperactividad su entusiasmo por defender determinadas ideas sino el valor de su crónica y la autenticidad de su crónica porque fue testigo de la mayor parte de las cosas que contó mientras tanto un colon enfermo y amargado por los desaires que había recibido se haría a la mar con una maltrecha flotilla de cuatro buques en 1502 sería su cuarto y último viaje para tratar de encontrar la ruta hacia las provincias continentales de China y de la India sería su postrero y definitivo fracaso que sus enemigos aprovecharían para denigrarlo hasta su muerte en 1506 en Valladolid la suerte del joven Bartolomé de las Casas sería en esos años muy diferente a la del gran almirante en la isla La Española actual Haití y Santo Domingo recibió tierras y contingentes de aborígenes sometidos para que las trabajasen en su provecho ese servicio obligatorio se basaba en la interpretación y aplicación en América de la institución castellana de la encomienda aplicada en las guerras de reconquista contra los moros el rey concedía a un conquistador el derecho de mandar sobre sus conquistados a cambio de que los evangelizara y los instruyera los soberanos católicos Isabel y Fernando trasladarían a América ese espíritu de cruzada con el aval del Papa Alejandro VI la cruz y la espada se convertían en dos partes del mismo proceso histórico en su nombre se cometerían todo tipo de desatinos casi sin oposición por lo menos hasta que de las casas hiciera oír su poderosa voz los reyes católicos de un primer momento y tienen la idea clara la historia del descubrimiento de América tuvo en Cristóbal Colón y en Fray Bartolomé de las Casas a dos protagonistas tan absolutos como opuestos en su concepción final sobre tan decisivo acontecimiento el gran almirante tropezó con el continente americano como consecuencia de su empecinada intención de llegar a la India navegando hacia Occidente no aspiraba a conquistar sino a hacer negocios pretendía abrir una nueva ruta comercial para satisfacer las necesidades europeas de productos del Oriente la necesidad de solventar su empresa la posibilidad de ganancias rápidas y fáciles modificaría ese objetivo el deseo de conquista y de explotación de los pueblos primitivos de América nublaría las mentes y endurecería los corazones de Colón y de sus sucesores Fray Bartolomé de las Casas sería el primero en advertir esa contradicción y en batallar contra ella admiró profundamente la gesta colombina pero nunca dejó de criticar sus errores y sus excesos sus denuncias fomentaron la leyenda negra del descubrimiento sus revelaciones incrementaron los enigmas sobre la figura del descubridor sus destinos se cruzaron en el origen de la historia americana y ya no volverían a separarse Cristóbal Colón Bartolomé de las Casas Colón las Casas dos personajes que representan mundos completamente distintos Colón aparte de su condición de marino descubridor evidentemente de un continente nuevo tiene una vertiente quizá poco conocida o poco investigada que es la vertiente de ser el primer colonizador el hombre que de hecho introdujo un modelo colonial él y sus hermanos hablando de hermanos pues también ahí quizá el mundo de la familia italiana contó en el caso también de la familia Colón lo cierto es que él y repito sus hermanos introdujeron el primer intento de modelo colonial de aplicación de una directriz determinada de explotación de recursos dentro del ámbito antillano y por otra parte Bartolomé de las Casas representa justamente el punto de vista contrario se convierte en el apostol defensor de la causa indígena y particularmente en la famosa obra la brevísima relación de la destrucción de las indias pues representa la exaltación de la bondad indígena bondad machacada cruelmente por parte de la población española explotadora semana santa de 1493 Pedro de las Casas un modesto comerciante andaluz y su pequeño hijo Bartolomé se acercaron al arco de San Nicolás en la ciudad de Sevilla para presenciar un espectáculo prodigioso el almirante Cristóbal Colón exhibía algunos de los tesoros que había recolectado en sus aventuras por el océano hombres de piel cobriza grandes aves de colores relucientes máscaras adornadas con piedras preciosas y huesos de peces a Bartolomé de las Casas esa imagen le quedaría impresa en la retina y en el alma sería su primer encuentro con ese visionario que con su descubrimiento había cambiado el rumbo de la historia no lo sabía en ese momento pero ese cruce fortuito también signaría su destino y su fortuna el 12 de octubre de 1492 el marino oriundo de Génova Italia de que bueno la única la única justificación a la incorporación de aquellos territorios a su soberanía es evangelizar a los indios sacarlo de un estado de paganismo y volverlo a un estado de cristianismo que es el único propio de las personas civilizadas y el único que garantiza pues la vida eterna y esa evangelización es el punto número uno es más por ese prurito de evangelización los reyes católicos renunciarán muy pronto a la esclavización de esas poblaciones renunciarán a los beneficios económicos que pueden derivarse de hacerlos esclavos y de venderlos como esclavos y dirán no son hombres libres que tienen los mismos derechos y deberes que los españoles y nosotros tenemos con ello una misión histórica que nos ha sido dado por la providencia que es evangelizarlos la escasez de mano de obra sobre todo para incrementar la explotación de los exiguos yacimientos de oro descubiertos en la isla obligó a Colón a ceder a grupos de indígenas a los colonos en 1499 para cumplir con las exigencias de los reyes de España los naturales debían ser bautizados e instruidos en los principios básicos de la religión cristiana a cambio de su servicio la realidad era otra si nos referimos al aspecto legal no cabe duda que en vísperas de su fallecimiento la reina Isabel en su codicilo dijo una cosa muy interesante a los indios de América a los indios de aquel nuevo continente del nuevo continente ese ya parecía que era un nuevo continente hay que tratarlos exactamente igual que al resto de los seres humanos independientemente de que pensara evangelizarlos pero al menos hay que tratarlos igual otra cosa es que luego los españoles que fueran allí algunos se portaran duramente eso ya a título particular pues no se sabe lo que ocurriera pero desde el punto de vista legal eso es lo que dice la reina Isabel el descubrimiento de América había sido la consecuencia de un emprendimiento con más propósito comercial que conquistador pero las grandes ciudades los míticos imperios del extremo oriente se habían transformado en humildes chozas y villorrios habitados por nativos con un muy elemental grado de civilización según los cánones europeos de la época las delicadas telas y las codiciadas especias se reducían a escasos puñados de oro y perlas obtenidas de esos aborígenes mediante engaños o crueles tormentos demasiado poco para tantos riesgos para evitar que el desengaño hiciera naufragar su empresa Colón concedió propiedades a esos desposeídos que se enrolaban con la esperanza de una rápida fortuna en el nuevo mundo los advenedizos jugaban a ser señores y ese juego sería muy pronto mortal para los indios despojados de toda clase de derechos y cargados de obligaciones como no se encontraba o ni se encontraba unas riquezas que fueran directamente utilizables en términos económicos para rendir cuenta a sus patronos pues entonces se le ocurre una idea que no es suya sino que es la idea de esclavizar a las poblaciones que se encuentran que es una idea que ya están empleando sistemáticamente los portugueses en el oeste africano y que estaba dentro de la norma de la norma de la época porque ni los estados ni las iglesias dijeron nunca una palabra en contra de la esclavitud nunca y él pues creía que era otro camino otro camino bueno pues para conseguir esos resultados económicos Bartolomé de las Casas había realizado estudios de latín y humanidades antes de partir hacia su incierto destino americano esa base cultural lo ayudaría para que fuera ordenado sacerdote en 1507 América necesitaba soldados y religiosos por igual para que la conquista y la evangelización marcharan parejas según los deseos reales y papales y así sucedió para el joven sacerdote en 1511 se enroló como capellán militar en la expedición que emprendió